La ola incontrolable de delincuencia en Chorrillos registró a nuevas víctimas. Mire cómo estos dos jóvenes que van caminando distraídos ya habían sido marcados por los delincuentes de la motocicleta. Le cierran el paso, una de las víctimas logra correr, pero su compañero es despojado de todas sus pertenencias. No conformes con esto, los delincuentes tratan de alcanzar al otro joven. Finalmente no lo logran y en venganza intentaron dispararle. Cuadra 1 de la avenida José Lavalle en el distrito de Chorrillos. A pesar de tratarse de una calle comercial, los actos delictivos aquí son constantes. Incluso algunos vecinos ya evalúan mudarse por temor. Mi hijo va a comprar vaciosa, le quitan el vacioso. No tiene celular, no tiene plata. Con la cacha le rompen la cabeza. Estoy vendiendo a mi propiedad para moverme a Ica, porque en Ica he visto un sitio que es más tranquilo. Yo lo hago por una familia. Claro. Porque a mi hijo le han asaltado dos veces. Acá en este barrio es tranquilo. Por lo que es tranquilo vienen los delincuentes, al menos en esta zona. Esta esquina de acá. Ya la han utilizado, ya es tierra de nadie. Estamos acá viviendo una inseguridad tremenda, tremenda. Cualquiera, aquí hasta afuera, pasan en motos lineales, le arranchan los celulares a las damas, a cualquiera, con pistola en mano. Y la mayoría, como siempre, los extranjeros. Vienen con motos, o vienen con carros, arranchan los celulares a los chicos, no respetan nada. Ven a luz del día. O sea, ellos hacen como si estuvieran en su casa, hacen y deshacen. No puede ser posible. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan arreglar todo este tema. Semanas atrás, también informamos sobre el asalto y asesinato de un empresario en otra zona de Chorrillos, en la que también se ha desbordado la seguridad ciudadana. Yo, yo, yo.